El apoyo tan importante en esta obra porque sí es de gran necesidad. El agua es un vital líquido que todos lo necesitamos y en esta comunidad más. Entonces en nombre de mi comunidad yo sí le agradezco al presidente que se haya tomado en cuenta mi petición porque pues todos decían no se va a hacer, te vas a ir y no se va a hacer. La prueba está en que lo estamos empezando y pues lo vamos a hacer.